Hola, amigas y amigos de Contacto TV, aquí en el espacio destinado a hablar sobre sexualidad. 40 grados. Sexo sin amor. ¿Es factible? ¿Es placentero? ¿Es deseable? Bueno, sin duda que hay que diferenciar de manera muy clara y muy nítida lo que es la vivencia erótica, es decir, los encuentros sexuales con deseo, excitación y orgasmo, de lo que es la vivencia amorosa o romántica. ¿Se dan los dos juntos? Sí, sí es factible. Puede haber al mismo tiempo un vínculo amoroso y una vivencia erótica intensa, pero hay ocasiones en las que esto no ocurre de manera conjunta. Y aquí habría que ver las diferentes apreciaciones de acuerdo al género. Así, por ejemplo, las mujeres todavía en pleno siglo XXI siguen entreverando, siguen mezclando los dos elementos y dicen, bueno, yo no puedo tener relaciones sexuales si no estoy enamorada o en una relación amorosa con alguien, con lo cual cancelan una buena parte de su vivencia placentera a lo largo de la vida. Y hay muchos hombres que dicen, no, yo sí. Para mí una cosa es el acto de coger y otra cosa es el acto de amar. Mi experiencia personal me lleva a proponer que los hombres debiéramos de ser menos cínicos y las mujeres menos ingenuas. Es decir, tan existe el sexo sin amor que hay parejas que se involucran en ricos encuentros sexuales sin amarse y sin llevar esto a una relación de pareja estable. Aquí el problema es que muchas veces nos vamos con la finta y creemos siempre en el señuelo del amor. Cuando nosotros separamos claramente lo que es una cosa y es otra, podemos disfrutar ambas de manera distinta, pero igualmente de modo intenso. Así, por ejemplo, mujeres y hombres que no están enamorados y que no aman a una compañera o compañero sexual, por supuesto que pueden tener ricos encuentros sexuales en los que hay de todo menos un compromiso de relación estable. Y también hay parejas que amando profundamente a alguien pueden involucrarse con esta persona con todos sus sentidos abandonándose al delicioso encuentro de los cuerpos. Cuando aprendemos que el amor es una cosa y el erotismo es otra, que pueden ir combinados pero que también pueden ir separados. Evitamos quebraduras de corazón, quebrantamientos de la emocionalidad y en general nos la podemos pasar muy bien. Ahora, si la serie de valores de perspectivas religiosas o éticas de alguien le impiden involucrarse sexualmente con alguien a quien no aman, bueno, eso es enteramente respetable. Sin embargo, también es respetable el que haya personas que no se involucran en algo amoroso, pero que sí tienen deliciosos encuentros sexuales. La decisión finalmente es tuya. Muchísimas gracias por tu atención.